La pareja es arrestada y acusada de asaltar a tres hoteles a la noroeste de la ciudad. Pero durante la persecución la pareja chocó contra la unidad de la policía, como nos cuenta Melissa Barraza. Buenas tardes, así es. Es en esta intersección de Esa Valley, Ben Jackson, en donde autoridades lograron arrestar a la pareja sospechosa de robo. Esto tras una peligrosa persecución que terminó chocando de frente con una patrulla. Asegurando que la policía no los deja contactar a sus familiares y a un abogado, es como Gabriela Ritchie, de 22 años de edad, habló ante los medios tras ser arrestada. Zachary Kentich, de 21 años, también fue arrestado esta mañana en conexión con los robos en tres hoteles ubicados al norte de la ciudad. Los robos sucedieron en la madrugada en el Hotel Holiday Inn, Comfort Inn & Suites y el Hotel San Antonio, los tres ubicados cerca el uno del otro. Después del tercer robo, la policía logró identificar el carro e intentó detenerlo. Los sospechosos se rehusaron y fue entonces que comenzó la persecución. Fue en la intersección de Vance Jackson y de Zavala que el vehículo entró a una calle en sentido contrario. La persecución terminó cuando este vehículo chocó de frente con la patrulla, causando que uno de los vehículos comenzara a incendiarse. Afortunadamente, nadie resultó herido tras este accidente y la policía logró el arresto de estos dos jóvenes. Autoridades encontraron una pistola dentro del vehículo que manejaban. Según investigadores, Ritchie había sido liberada de la cárcel con cargos de robo hace poco tiempo. Algo que ella negó, diciendo que la policía tiene a la persona equivocada. Los dos arrestados se enfrentan cargos de robo, agresión en contra de un servidor público y por evadir el arresto. Melissa Barraza, Noticias Univisión.